Aquí en el piso, al señor Sergio Rulo Gutiérrez. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, contento. ¿Se vino de Buenos Aires para acá? Exactamente, ya teníamos todo programado para cubrir la selección en la provincia de Tucumán. Muy bien. De lo que todos sabemos, porque indudablemente Tucumán es el quinto distrito que decide a nivel nacional en materia electoral. Por eso es la atracción y por eso de lo que ha suscitado en los medios nacionales. Entonces, ¿no? Esta baja de la postulación del candidato Juan Manzur y aquí, Celia, se abre un panorama totalmente distinto. Porque nosotros lo analizamos en el orden provincial. Ahora, ¿qué pasa con las aspiraciones que el doctor Manzur tenía, o al menos había trascendido que tenía, de componer una fórmula para ser presidente? Sí, exactamente. O vice. A nivel nacional, te digo que hubo un llamado de atención al propio Juan Manzur esta mañana. Porque él sabía que esta situación iba a suceder de lo que definitivamente pasó, de que él no podía, tanto en la constitución provincial como a nivel nacional, de que no podía ser candidato. Este desgaste político en la provincia de Tucumán se queda en la provincia de Tucumán, pero a la vez sale fortalecido para una próxima, o mejor dicho, sale liberado para una próxima elección a nivel nacional. Bueno, hay controversia, disculpame que te interrumpa, hay controversia en torno a eso. ¿Sale fortalecido o no? En realidad esto... Se abre el camino, se abre el camino. Algunos se arreglaron a decir que termina su carrera política. No, no me animaría tanto de ninguna manera. Al contrario. En absoluto me animo tanto. Primero hay que decir que es suplente en el Senado de la Nación de Pablo Yedlin. Pablo Yedlin es candidato en primer término a legislador de la ciudad de aquí... ¿De Tucumán? De la provincia de Tucumán. Entonces, si Yedlin asume la legislatura, inmediatamente va Juan Manzur en el Senado de la Nación, representando a parte del oficialismo, ¿no? A parte de decir que va a ser el jefe de campaña de la fórmula oficialista no es menor. No, y sigue siendo el gobernador de la provincia. Totalmente. Y con todo lo que ello implica. Obviamente que a nivel nacional siempre está el nombre. Lo habíamos analizado la semana pasada, de que tanto todas las partes internas del justicialismo siempre nombran y hay coincidencia de Juan Manzur candidato. Y con esto le da más tiempo para comenzar a recorrer el país como candidato, a presidente o a vice. Y dice, hasta hace minutos nada más, era el hombre que iba a acompañar a Sergio Massa candidato a presidente. Recordemos que Sergio Massa quiere que no haya paso y que sea el único candidato de parte del oficialismo. Su acompañante iba a ser por pedido de cuestiones internas y hasta de la propia Cristina Fernández de Kirchner quien iba a acompañar a la fórmula de Sergio Massa. Pero te decía, hace minutos nada más, ese panorama ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? ¿Porque tenés una información de último momento? Le están pidiendo exactamente, le están solicitando de parte del mismo Poder Ejecutivo Nacional la renuncia del Ministro de Economía, Sergio Massa, por estos índices que se acaba de conocer. El anticipo exclusivo a nivel país de todo pasa de 8,4%. ¡Tremendo! Entonces, ser candidato para una inflación de esto, me parece que ha quedado atrás este camino de ser candidato a Sergio Massa a presidente. Entonces, si Sergio Massa no sale y en la fórmula estaba Massa con Manzur, entonces Massa, al no ser, ¿quién queda? Mansur. Mansur, claro. Exactamente, de todos los lados. Entonces, y allí para candidato a vice, ahí surge con más fuerza Guado de Pedro. Entonces, por ahí hay que pensar. Entra la figura de Guado de Pedro. Exactamente. Siempre estaba la figura, no estaban totalmente convencidos, pero que ahora con este panorama de la inflación y que ya está liberado en la provincia de Tucumán, Mansur, para su candidatura, ya va a pensar. La próxima semana tiene una reunión importante. Primero con Alberto Fernández, luego con Guado de Pedro. Hay una agenda, tanto pública como privada, para el próximo miércoles a las 5 de la tarde con el propio Sergio Massa, podría haber un anuncio allí importante. Y todos los candidatos, tanto del oficialismo, quiere que sea un hombre del interior. Un hombre del interior y en eso se piensa por su paso por la jefatura de gabinete de Juan Manzur. Entonces, este es el panorama, por lo menos, del oficialismo. Perfecto. Muy bien. Acá en Tucumán, la pregunta que se hacen los tucumanos, que seguramente, Máxima teniendo en cuenta los números que acabamos de dar, está pensando en otra cosa. Maneja tiempos distintos y maneja una economía absolutamente distinta a la de los políticos. Lamentablemente. Digo, desde lo salarial, lamentablemente. Obvio, sí, 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 el día a día. El día a día. Mira, ahora, todos nos preguntamos, ¿se baraja algún mes, semana, fin de semana, algún día en el que uno ya pueda confirmar que van a llevarse a cabo las elecciones? La Junta Electoral va a decir el fin de semana o el lunes va a tardar que las elecciones en la provincia de Tucumán va a ser el 11 de junio. 11 de junio, lo dijo Rulo, ¿eh? Lo dijo Rulo. El 11 de junio. Bien. De allí se abre otro panorama porque estamos en Tucumán y esto es política. De parte de la oposición no van a querer esa fecha porque ellos están aferrados a lo que dice la Junta Electoral y la Constitución de que sea en el mes de agosto, en la primera semana de agosto. Pero del oficialismo partidario y político dicen que ellos entienden, según su lectura, que va a ser el próximo 11 de junio. Bueno, y a esto podría recusarse y así seguir hasta que la oposición definitivamente termine pegando las elecciones de Tucumán a las nacionales. Eso es lo que quiere la oposición. Claro, que era justamente o inversamente la intención del oficialismo de despegarse. Exactamente, porque la Constitución Provincial así lo establece y con esa fuerza y con ese artículo 89, si es que no me equivoco, le da con más fuerza los fundamentos para solicitar que las elecciones sean a fines de agosto o unificado a nivel nacional.